...con el mambo de básquet en Giorgi Internacional. Esto se llama Mambero de Calle, todo el mundo gozando, dice así. Este tema va dedicado a esos mamberos que me tienen tema simplemente porque soy el mambo completo. ¡Oye, Giorgi! Yo soy el mambero de Calle Porque yo soy el mambero de Calle Porque yo soy el mambero del pueblo Y yo te he programado, porque me hago vivo a tu lado Ya todos los mameros no tengo apagado No te cuide, no te cuide, no te cuide, no te cuide No te cuide, no te cuide, no te cuide No te cuide, no te cuide, no te cuide No te cuide, no te cuide, no te cuide Y no te cuide, no te cuide No te cuide, no te cuide Mantenlo Y no te cuide No te cuide No te cuide No te cuide Mi mambero de Calle Yo soy el que tiene el talento de sobra No te cuide No te cuide Porque le vas stampando tormento Soy la proteína que el trabajo domina Pero es imposible romper con la targa Yo soy el bandero de calle Porque yo soy el bandero del pueblo Y siguen los dos Lotraficante.com Alta Élite Productions Alta Élite Rodón ¡Vamos! ¡Uno venga al canal! ¡Uno venga! Oye, Roddy Todo el mundo comenta que ahora me dice ¡De base! ¡Ese soy yo! ¡De base! ¡De base! Porque yo soy el bandero del pueblo El que te rompió El que acabó con todo Con el destino que no te enoje No te soco que no te beso Porque no te loco Pero no te loco Que le golpe te pasa Quiero a mi no me da la talla Que provoca los problemas de mi león Pero me vengan con picos No me vengan con palabras No te voy a la puerta No te voy a la puerta No te voy a la copa Porque no te loco No me vengan con letras No te sogas en la lluvia Yo soy el que siempre está listo Me sobra La que no me veo Si ya me da la operadora Pero no te loco Ha hecho un hombre No te voy a la portero No te voy a la cuerda Porque yo soy el bandero del pueblo No te voy a la puerta No te voy a la puerta No me veo No me veo No te voy a la puerta No cambies, siga disfrutando del contenido de Giorgi Resuelve, hay más de más que...